Buen mediodía, bienvenidos a la primera edición informativa de BTV Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este viernes que nos ha dado una leve tregua, pero creo que por acá, por la zona metropolitana. Así es, sigue estando complicado en San José, en Canelones, en Florida, en Colonia, como decíamos ayer con varias rutas cortadas. Se está actualizando la información y hablando de actualización vamos a ver la alerta de Inumet, a ver cómo está el país en este momento. Bueno, como decía el profe, se fue al norte, noroeste. Exactamente, litoral y norte del país con amarilla y con alerta naranja, que ha sido en una semana prácticamente la constante, ¿no? Hemos tenido en forma permanente, yo creo que no recuerdo de todos los días mantener alertas amarillas y naranja dependiendo a ver de cómo se iba moviendo, pero realmente con situaciones, toda la semana, ¿sí? A ver, desde el punto de la turbonada de fragmentos, a partir de allí que empezamos a informar, estuvimos toda la semana informando de alertas amarillas y naranja. Así es. Bueno, el profe obviamente va a estar actualizando cuál es la situación a nivel país en un ratito. A la noche sí va a tener el informe sobre el acumulado de lluvias en estos primeros 15 días de marzo, que ya estamos a 15 de marzo. Hay gente que dice que falta poco para Navidad, que ya nos estemos preparando. Y cada vez tenemos más información y las semanas cada vez vienen más cargadas de información. Eso es real. Así que ya vamos a los titulares. Canelones, Colonia, Florida, Río Negro y San José son los departamentos con personas evacuadas debido a las inundaciones. Móvil en vivo. En 15 días, la región oeste cuadriplicó el volumen de precipitaciones mensual. Análisis del profesor José Serra. El gobierno argentino reaccionó con dureza tras el rechazo en el Senado al decreto de necesidad y urgencia. Análisis de Claudio Fantini. Nacional venció por penales a Always Ready en el Gran Parque Central y clasificó a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Análisis de Juan Carlos Yelza. La información porque la justicia condenó al exgerente de Vertical Skies por espionaje a los senadores frente a Amplistas Charles Carrera y Mario Vergara. También deberá pagar una multa de 50 unidades reajustables y se le impuso una inhabilitación especial por dos años. La pena se logró mediante un proceso abreviado este jueves en el que Marcelo Acuña reconoció los delitos por lo que estaba siendo investigado. La justicia le tipificó el delito de cohecho calificado y lo condenó a 18 meses de prisión que serán sustituidos por una libertad de apruebo. Además, deberá pagar una multa de 50 unidades reajustables y tendrá una inhabilitación especial por dos años. Las condiciones para la libertad de aprueba son la fijación de domicilio, concurrir a la seccional policial una vez por semana y la prestación de servicios comunitarios por ocho meses. Una vez conocido el fallo, el senador Carrera se expresó en la red social X y escribió que la justicia comprobó que hubo espionaje. Con esta condena se confirma judicialmente que fuimos víctimas de espionaje, tareas de inteligencia y seguimiento ilegal. No es una situación feliz, ya que este no es el Uruguay en el que queremos vivir. Lamentamos que no se haya confirmado la identidad de quien contrató y puso los recursos para el armado de las carpetas personales, la campaña de enchastre y el seguimiento personal que sufrimos, declaró uno de los senadores involucrados. Acuña fue condenado por pedir al ex custodio presidencial Alejandro Estesiano que armara fichas con información sobre los senadores del Frente Amplio. En la denuncia de los legisladores se presentó el chat entre Ateciano y Acuña en el que el ejecutivo de la empresa, con sede en Miami, le pedía al ex jefe de la custodia presidencial información sobre Vergara y Carrera. Aunque el delito de espionaje no existe en Uruguay, se imputó y condenó finalmente a Acuña por el delito de cohecho calificado. El escenario del Frente Amplio discutirá el informe del Tribunal de Conducta Política sobre la denuncia de acoso laboral y sexual hecha por Martina Casas contra Gustavo Olmos. Fuentes consultadas por VTV Noticias aseguraron que las pruebas presentadas por el diputado Olmos, entre ellas se encuentran chats, testimonios y además testigos, fueron para desmentir la versión de la diputada suplente y que en ninguno de ellos se habla de una relación consensuada. Recordemos que el fallo preliminar del informe del Tribunal habría dado favorable al diputado ya que no se pudo comprobar que exista una situación de acoso sostenida en el tiempo, tal como denuncia Casas. Gustavo Olmos se encuentra de licencia, esto es desde el 9 de noviembre, pocos días después de presentada la denuncia por parte del sector María Frente Amplista, pero previo al tratamiento del tema por el Tribunal de Conducta Política. Olmos termina su licencia la semana que viene y volverá a ocupar su banca en diputados. Gracias. 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 Gracias.